En el centro de la ciudad de Guiziza para calzarlo si, pero, si, traté de ponerlo hacia atrás y todo lo llevamos ah, si, man si, pues si, hasta... bueno, ustedes fueron de Motuloga hasta más adelante, verdad? si, si, ahí sí queda la vuelta no, es que andamos hijo de puta, bajo allá, man vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ya no ya no se va lo que es que esto que me . . . . esto es un instrumento ergonómico este es un instrumento este es un instrumento Y Y Y Y Y Y Y Y No, 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 no.